¿Dónde ver Tijuana vs Atlas? Partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX 2023. Un partido muy esperado por muchos de los fanáticos. Pero, ¿en dónde y a qué hora podrás ver este partido? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este vídeo. Este gran partido, dará comienzo el día de hoy 3 de marzo del 2023 a las 9 y 5 de la noche hora México. En Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico a las 11 y 5 de la noche. En Colombia, Ecuador, Cuba y Estados Unidos a las 10 y 5 de la noche. En Chile, Argentina, Paraguay a las 12 y 5 de la mañana. Ambos equipos se enfrentarán en el estadio, el Estadio Caliente. Podrás ver y disfrutar de este gran juego por diversos medios. A través de Azteca Deportes, Starmas y Spien, Azteca 7, Claro Sports, Easy, Telemundo Deportes, Universo y BX+. Es de destacar, que en la tabla de posiciones, Tijuana se encuentra de décimo segundo lugar con 10 puntos, mientras que Atlas de décimo quinto lugar con 8 puntos. Pero, ¿tú quién crees que gane este partido? Déjanos tu respuesta aquí abajito en los comentarios. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al vídeo.